Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con Ursi y la Maus Y otra vez le volví a dar al shift Nada chicos, vamos a comenzar rápido este episodio Quiero comenzar yendo a buscar los sores que necesitamos Básicamente necesitamos arena, voy a hacerme un huequito por aquí Ahí estamos, lástima que esto es... Que es hielo macho Y esto, bueno, esto viene pronto a ser una que leches Hola, voy a hacerme un poquito de este cristal Necesitamos más arena, ¿vale? Bastante más arena, también en el episodio anterior dijimos que íbamos... No me acuerdo con qué dijimos... Necesito la lava para poder empezar bien con el Thinkers Hola, muy bien lo puedo Que leches Recuerden que debajo de este bioma no hay mucha cosa Bueno, yo voy a seguir por aquí, me imagino que saldré del otro lado de la montaña De paso tengo una... Una salida principal por este lado y listo Voy a seguir picando por aquí También voy a recoger más arena, arcilla y grava De paso en la cueva, de paso en la cueva cuando estemos debajo Porque una compañera de Junko que fue a la que le ayudamos a hacer la casa en el capítulo anterior... Anterior no, anterior a ese... Aunque ustedes no lo vieron Va a ponerse con el Thinkers Y como es nueva dentro del servidor y creo que también es novilla con algunos mods... No quiero que se quede sola sin poder hacer nada... Así que vamos a recogerle un par de cosas ya que estamos... Y es más o menos como una misión secundaria Macho, ¿este bioma cuánto dura? Porque a mí se me agotaron las... Ah no... Debo decir, se me agotaron las antorchas Incrédulo de mí Es que tienen que tener en cuenta que hoy subí muchos videos y no tengo mucha idea de qué hacer Estoy un poquito nervioso chicos, sepan entender A mí entrenar es algo que me despeja todos los días O sea, llega un momento en la vida de una persona que al pasar mucho tiempo haciendo una determinada cosa Se habitúa a eso No sé si... Miren, hablando de grabar No sé si hoy voy a poder entrenar por el tema de la gran cantidad de humedad que hay dentro de mi casa ¿Qué es esto? Piedra del cielo ¿Esto de qué modés? De la amplía de Energetics Esto no hay crafteo, pero... Se craftea con esta piedra ¿Se puede hacer un cofre de piedra del cielo? Ostras Y se puede conseguir... Oh Polvo de piedra del cielo ¿Qué sirve para hacer? Nada Y con esto también vi que se podía hacer una especie de bloque Que es este Bloque de piedra del cielo Que con esto se hace Un cofre de bloque de piedra del cielo Que me imagino que será más bolito ¡Hola! M-Controller Bueno, parece un material importante Me lo voy a llevar No sé si se... ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Un meteorito Ah, este es de los meteoritos... Bueno, pero ya lo debieron de haber saqueado Esto... Esto... Ah, esto es un co... Sí, lo saquearon de Calachina Pero bueno... Parece ser que lo que viene siendo piedra del cielo Ah, este es el cofre de piedra del cielo Bueno, me voy a llevar bastante de esto Porque veo que es un material bastante importante Que parece que la gente que viene aquí Se lo suele dejar y sirve para hacer unos cofres Bonitos Aunque no sé si sirvan mucho Están bastante bien Y en cuanto a la gran cantidad de grava Me sirve mucho La grava y la arena Así que vamos a aprovechar Vamos a llevarnos todo lo más posible También necesito matar vacas para el cuero Para hacerme la botica de pétalos Que posiblemente me haga todo Fuera de la intemperie Y también necesito una mochila de las grandes Para eso necesito hilo Que creo que tengo bastante en mi casa Pero voy a necesitar más Y piel de... Piel de vaca, cuero O sea... Vamos a estar aquí afuera un rato bastante bonito Hay arena aquí Así que voy a aprovechar y me voy a llevar Una buena cantidad Hoy me recomendaron una serie para ver Hoy tuvimos directo Las vistas hoy En el canal se dispararon Por un momento Y no sé por qué Me parece que porque uno De mis cabroncetes favoritos Compartió Estaría bastante bueno Que siempre que puedan Compartir la serie Saben que es un canal que está Hace bastante en crecimiento Pero... Subo contenido bastante bueno Y me gustaría Que el canal creciera acorde a eso Sé que por ahí es demasiado pedir Con respecto a algunas cosas Pero sería bastante bonito Vamos a movernos por aquí Vamos a irnos Y ahora lo que tenemos que hacer Es obviamente comenzar a matar Ah, no, necesitaba lana O sea que necesito Vale, voy a eliminar un par de cosas Que ahora no necesito Obviamente esto, esto, esto Esto Andesite tampoco Roca tampoco Y listo Vale, voy a aprovechar Y me voy a llevar más arena Vale Vale Muy bien Todo esto me lo llevo para mi casa Me hubiese gustado también Que en el server de mods Hubiesen implementado Lo que viene siendo Hechicel 2 Saben Que es La versión mejorada de Hechicel Al cual le voy a hacer review Yo posiblemente No sé si esta noche O mañana Hoy subí la review De un mod llamado Moshis Que Había hablado yo Para que lo metieran En este servidor Pero No No pudo ser posible Así que Tal vez Para alguna otra temporada O algo por el estilo Lo traigamos Que es un mod bien para servidor Por el tema de que Trae un montón de armaduras Distintas Y la gente puede Asociarse un color de armadura O Le gusta más un color de armadura Que otro Y por ahí Lo utilizan más Creo que estoy en medio De un desierto De ser así Está bastante guay Ahora tenemos el minimapa Aquí Cosa que antes no lo teníamos Y nos estamos alejando Del spawn Cosa que nos viene Bastante bien Por el simple hecho De alejarnos Bastante del spawn Por así decirlo Nosotros Tendríamos Bueno Y hay gente Que ya pasó por aquí Así que Mal a mal Que nos pese Tendríamos que haber Hecho este recorrido Antes Ahora que hay metida Bastante más gente Va a ser difícil Encontrar Un lugar Al que no Hayan ido Es más Estas montañas Son lo más grande Que he visto dentro Del servidor Últimamente Nos hemos metido En caminadas De once varas Pero de paso Nos sirve Para explorar Lo que es el servidor Encontrarnos Enfrentarnos A enemigos nuevos Que también es La experiencia Sigue siendo importante Aún porque No hemos avanzado Con lo que son Las horreveries De experiencia Lo suficiente Como para decir Bueno A partir de aquí Somos independientes En cuanto a la experiencia Pero No obstante Nos podemos seguir Manejando De la forma Que nos estamos Manejando Que es peleando Contra mobs Creo que este Sigue siendo El bioma En donde Tenemos hecho La casa Nosotros O sea que Posiblemente Estemos pegando La vuelta Aún no Parece que el bioma De donde venimos Nosotros Es bastante Más grande De lo que yo Presuponía Y estas montañas Son Mucho más Grandes Y más Bastas Ostras Que la muerte Se avecina Si no fuese Por esta Cacho De armadura Que tenemos Puesta No No lo hubiésemos Contado Así que Agradezcanle A la armadura Chicos A mí no Porque Soy un suicidio En potencia Dentro de un Minecraft No sé No sé Creo que Tipo Y 40 No sé A qué hora Empezamos Avanzamos Bastante Rápido Así que Haré un parate En algún momento Me fijaré Cuanto Llegamos De vídeo Y después Volveré Estoy Prácticamente Al día Con los episodios Por la cantidad De cosas Que tengo Que grabar Y que estoy Grabando Para el canal De lo cual Estoy Bastante Contento No obstante Pediría Un poquito Más De apoyo Con respecto A los vídeos Porque También Es cierto Que Mucho Del apoyo Que viene Hacia Los vídeos Es por Compartir Yo En mi propia Página De Facebook O Twitter O Básicamente Animar Así que No es Algo Que se reproduzca Directamente De YouTube Así que Porque Lo puedo ver En las gráficas Basílicamente De YouTube Que hay gente Que solo Entra Le da like Y se va Del vídeo Y esa no es La idea La idea Es que Puedan Empatizar Un poquito Con la serie De ser Posible No No es Que me moleste Que venga Y me brinden Su apoyo No, no El apoyo Siempre Está Muy bien Recibido El tema Es que Me gustaría Que se interioricen En la serie Lo mismo Como pasa Con Cuando hago directos Hoy pasó Algo bastante Entretenido Que es que Dos buenos Suscriptores Se pusieron a hablar Entre ellos Y hice una pregunta Y ni siquiera Le estaban Prestando atención A lo que estaba sucediendo Dentro del juego Cosa que estaba construyendo Pidiendo opinión Y creo que Ni se habían dado cuenta Que estaba Que estaba construyendo Así que Está bien Que lo usen Como un medio social Pero Tampoco Para tanto Vale Hay una duda Que tengo Y es Donde estamos Hacia donde vamos Y de donde venimos No La arena Ya la tenemos Lo que me gustaría Ahora Es encontrar Mira Interesante Justo lo que estaba pidiendo Y la carne Me la quedo yo Y allá hay otra Mira Ya tenemos La óptica De pétalos Hecha Listo Ahora con esto Me voy a poder llevar Las flores del botanio Mucho más fácil Vamos a Poner la mesa De grafteo Que la tenemos aquí Ahí va Ahora Hacemos Algo tal Que así 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 Y así Y tenemos Nuestra Bolsa de pétalos Todas las flores del botanio Que nosotros Recojamos A partir de ahora Se van a venir a Esta bolsa Y no van a ocupar Espacio en el inventario Con tantas flores que son Ahora ¿Cuál es el problema Que estoy viviendo? Prory No estoy viendo cosas De flores del botanio Por ningún lado Cosa que Es bastante extraña A ver ¿Cómo vamos en el mapa? Porque Ostras Estoy recubriendo Terreno nuevo Por la cantidad de animales Que se están generando Así que posiblemente En momentos No sé Alguien tendría que haber venido Por aquí O sea Es muy extraño Que no vengan También hay que pensar Que Los Los players Los jugadores De este servidor Los que conozco Porque hay gente Que no conozco Normalmente No se meten a ¿Qué peches? Ostras ¿Qué aso de árbol? Yo decía Que una cueva aquí No Es un árbol ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol señores? Vale Y de paso Que escaseo a la madera Voy a tener que hacerme Una Sumicus Voy a ponerle Pasa algo Vale Voy a poner esto así 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 Listo Y ahí salimos Vale Estoy en un bosque mágico Del minecraft base Vale Y entrando otra vez A desierto Interestante Vale Le voy a dar a la J Para ver que no nos estemos Vale Esto no es desierto Es playa Porque recuerda Vale Ahí hay unas flores del Joder Lo que cuesta encontrar Estas cosas Vale Igual Hacemos exploración Y encontrar flores del botanio Porque Visto lo visto Esto va a costar Y necesito flores marrones Que no No tengo más Y Y flores Vale Aquí hay una Especie de De mini dungeon Voy a subir Porque cabe la posibilidad De que nada ¿Saben? Nada Absolutamente nada Ok Ostras Botánica lagón Esto está protegido Pero ¿Por quién? No No me dice No me dijo En ningún momento En el chat Bienvenido A la residencia De nadie ¿No? Bueno Interesante Aparece que Ostras ¿Y eso que es? La leche Parece Que están haciendo Una misión Disculpen Que está El discord De encendido Que yo Estoy tratando De mantener El discord Al día Ok Eso es extraño ¿Vacas ahí arriba? Bueno Alto OVNI ¿Qué están haciendo En el servidor? Me voy a sacar Una foto Después la voy a mandar Al discord Y obviamente Al facebook ¿Qué leches Es eso? Vale Eso es Es nuevo Están los aliens Atacando El minecraft Dijeron Algo De aliens Vale Yo lo voy a dejar Picando aquí Dentro del servidor Digamos que La pregunta Se hizo A determinada hora Pero yo no entiendo Algunas cosas Que hacen Dentro del servidor El discord Están empezando A tocarme Un poquito Las pelotillas ¿Saben? Lo digo Porque estoy asociando A discords Que no son el mío Que hay muchísima gente Igual Me voy Porque así no Vale Es cierto que Estas ovejas Dejan dos tipos De comida distintas Que a mi me viene bien Esto no es de No es de botania Es que Tócate las narices De que El botania Tendré que generar Cientos de flores Distintas Encontré En el primer episodio Y apague Vámonos Nunca más Pero nunca Se encuentra una Cada tanto Y no sé Si el camino Por el que voy Es el bueno Uy Bueno Hay sonidos En el disco Que están más fuertes Y otros que están Más blanditos ¿Será porque Se están queriendo Comunicar conmigo? Me preocupa Pero igual Voy a terminar De grabar esto Y después me fijaré Así que soporten Un poquito el sonido Que igual No estoy encontrando Nada ¿Saben? Está el PAMS Harvest Craft Igual Me gustaría ver Si venden Flores del Ostras Miren Ya es bastante Casualidad Ostras Y eso Esperen un minuto Nada chicos De paso me sirvió Para fijarme Si Si estaba grabando O no Está bastante bien Este programa De grabación Porque me deja Salir Fijarme Cualquier cosa Y volver a entrar Al minecraft Como Como si nada ¿Saben? No le pesa nada A la máquina Que yo grabe O cualquier cosa Así que La verdad Está bastante bien Me gustaría En verdad Me gustaría Encontrar flores Bueno Que está pasando Quiero un ferrario En mi casa Por favor Hoy están pasando Estas cositas Que están bastante Bien El ir encontrando Objetos Quiero Vale Quiero otra flor Del botaño Por favor Vale No Nada Ok Si Flores negras Mira Flores negras Del botaño No Botaño Listo Las negras Son bastante Difíciles De conseguir Creo que Las marrones Más Bueno Todas las flores Del botaño En cierto punto Si tienes mala suerte No se consiguen Y hay que ver Cuáles son Las que no se consiguen Allá hay tampones Que yo les digo Tampones Porque parecen uno Una vez Una novia Me mandó A comprar Primero Que pasé Vergüenza Segundo Ahora puedo Discriminar Esas flores del botaño A veces murió Por lava Saben Es como que El servidor Está adaptado Para Que dependiendo Lo que hagas Por ejemplo Si vas a una cueva Y no vas armado Cuesta bastante El servidor Saben Si no vas con Una buena armadura Si vas A una dungeon Cuanto más Te metas Dentro de la Miren Este es del witchery El witchery Se lo llevaron No me digas Que se lo llevaron Cabrones Hay algún lugar Que no hayan Explorado Del fucking Servidor Bueno Tengo que ir Más para allá Si quiero encontrar Terreno Inexplorado Pero vamos Que se lo están Llevando Absolutamente Todo Que no me están Dejando nada Vale Aquí Ninguna flor Deolbotania Ya tendría Que ir pensando En tirarme Dentro de una Cuevita Así de risas O ver si hay Alguna dungeon Que esté Inexplorada Que tendrían Que empezar A generarse No digo que no Pero tendrían Que empezar A degenerarse Las coordenadas Del lugar Ese por el cual Pasamos Es aquí ¿Qué leches? Ah vale Si es ahí No porque Justo vi La estructura Y me llamó La atención Voy a aumentarle Renderizado Esto Por si Se puede ver Más lejos Que estaría Bastante bien Que nosotros Podamos ver Más lejos Además como Muchas de las funciones Miren ahí Manflores Muchas de las funciones Las está ocupando El mismo servidor Madre mía Podemos hacer Este tipo de cosas En otros En otros Minecraft Ostras Mira Dungeon En otros Minecraft Donde no No podemos Explicitarnos Tanto Explicitar Vale Allá hay un pueblo Voy a ir primero Al pueblo Y después Voy a bajar A la dungeon Y Y bastante bien ¿No? Vale 15 minutos Yo me imagino Que habré hecho 5 Tipo Y media Terminamos Y va a ser Un capitulito Largo Que yo necesito Un capitulo largo Para poder hacer Las cosas que tengo que alterar Disculpen Vale Este Este lugar Creo que ya está hecho ¿Vale? Pero Vamos a ver Si de los residuos De la gente Podemos aprovechar algo O si no En la dungeon Vamos a encontrar cosas ¿Vale? Vale Aquí Otra vez con el disco Mucho La próxima Sin discordé No importa Lo mucho Que me duele Hacer tono Blackberry Blackberry Es el El coso Tomato sets Bueno Las flechas Me las voy a llevar Y aquí Nada más Hola Mr. Elvis A ver Que me das Un disco de música No gracias Bueno Lo tenemos A Elvis En la sala Che Aquí hay muchos alienos ¿No? Ostras Si que hay muchos alienos Muchos alienos Niños Esto se está poniendo Interesante Cuanto menos Vale Voy a abrir aquí Claro Porque deben de ser Que se juntan Muchos en el mismo lugar Alguien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué? Alguien sabe del Galacticraft Alguien sabe del Galacticraft Nelson Vale No voy a responder Porque si respondo Me van a llamar Para que vaya para allá Y no No voy a poder ahora Porque estoy haciendo Así que antes de que Medio porfear O algo por el estilo Mejor Ni lo pienso Ni lo dudo Ni lo siento Vale Vámonos directo A Uff Pensé que era un bicho Era el cable De los auriculares Que susto Macho Vale Bajamos por aquí Eso era flor del bot No 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 Era la flor del bot ligne ah vale hay más flores por aquí Eh Eh Qué leché ¿Esto es sangre? Ostras Mira Pues sangre que me llevo ¿Qué hace sangre aquí? Esto es camino de piedra, ¿no? ¿Hala? Esto es una caja fuerte Bueno, alguien estuvo viviendo aquí Vale, y esto no se puede romper Pero me imagino que alguien estuvo viviendo por aquí Y simplemente Simplemente o bajó o está viviendo aquí abajo ¡Ostras! Ya sabemos Ya sabemos que alguien estuvo por aquí Vale, uy, tarta ¡Ostras! Ah, esto es lo de los fuegos artículos Bueno, esta dungeon está un poquito más que hecha, ¿saben? Un poquito más, no Bastante más hecha de lo que uno pensaría que estaría hecha Vale, pero por aquí no entraron Así que Vamos a aprovechar No les vamos a dar espacio Miren, con la tontería La jeringuilla del Evilcraft Está bastante Bastante bien Bien equipadita, ¿no? Me la dejaron bastante para el Chumichurri Le doy Chumichurri, señorita araña Vale De paso me va a ayudar que esto me va a dejar un spawn Porque puede ser que en un futuro El Bueno, Wolf Vane Espera que esto es del Del Witchery El Wolf Vane Excelente Vale, aquí hay otra arañita Vale, pasa acá Vale Y ahora nos metemos por aquí Vale, y aquí hay una librería No sé qué Ah, una cueva Una cueva Pero los libros son lo que me interesa Vale Vamos a soltar Yo creo La mesa de crafteo Y por aquí puede ser que haya Un cuarto secreto Bueno, voy a meterme por aquí Vale, y esto baja Vale Esto sigue bajando Vale Y aquí está la sección Una de las secciones más peligrosas de esta dungeon Que si la me juego bien Me voy a llenar a Eh... Experiencia O reventar muchos zombies pequeños O conseguir una cabeza de Eh... Ah, vale Que Que hay una entrada por arriba a este lugar No importa mucho porque con esta armadura Aunque sea sin encantamientos Está bastante sin ladeta Creeper Tal vez... Ostras Me están dando por todos Eh... Eh... Que me están dando por todos los ladetes Eh... Tranquilos muchachos Eh... Eh... Ostras Que se me armo la podrida Joder Bueno, 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 bueno Shitter click, shitter click Lo que sea que sea el shitter click Por favor, ven y ayúdame Que ya me bajaron un corazón Con la armadura que tengo Que estos tipos no están Oye, no sé, no son Una calavera de Wither Wither, 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 Wither Bueno, matense entre ustedes Eh... Que tengo... Hay una calavera... Calavera de Wither Que me conseguí Una calavera de Wither En una dungeon Que no es de Nether Bueno Y un lagazo De tres paredes de nariz Y yo me voy de aquí Vale Lo que... Lo que acabo de petar el servidor recién No es normal Vale Vale Déjame pasar Déjame pasar Déjame... ¡Ey! 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 Voy a comer un poquito ¡Joder! La cantidad de peña que hay aquí No es normal Bueno 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 Voy a empezar a romper un par Eh... Listo ¿No? ¿Como que ya, no? Toma Toma Encima tienen una armadura Los cacho cabrones Que no es ni medio normal Vale No sé qué hacen ¿Por qué se ponen las puntas de los lugares? Si voy a venir yo Y me los voy a... Los voy a quebrar Vale Esto fuera Grim Zombie Se llama esto Bueno 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 Que parezco Que parezco Una pelota de ping pong Joder Bueno Bueno Debo de tener arriba ¿Cómo va la armadura? Ah La armadura aguanta bastante Ahora No sé si se me creció Ostras La próxima vez no vuelvo a hacer eso Vale Vale Ostras Ey Ey Tranquilos Tranquilos Ey Ey Bueno Que me están moliendo a palo Ey ¿Qué es esto? Me están moliendo a palo los cabrones Ey Ostras Bueno Un spawn de pum Bueno 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 Ey 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 Esta es mi zona Esta es mi zona Esta es mi zona Yo estoy bien dentro de mi zona ¿Qué voy a estar bien dentro de esta zona? Que me está moliendo a palo A palo Vale Espere un momentito Que tengo una idea Para que no aparezca más Ay No 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 Chicos Chicos Tranquilos 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 Chicos Tranquilos Tranquilos Ey 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 Vale Gracias Vale Y tu Lo lamento Pero Vale Ahí está No No Cabrones Fíjense que dentro conmigo Ustedes Estos tres Me los cargo Ya sé La armadura que tengo Les paso el número De mi sastre Vale Joder Estoy Parezco un puerco Spinmacho Cofre de piedra del cielo Esto lo quito Esto lo quito El lingote no El carbón tampoco El cubo tampoco Los lingotes de oro Si Pero lo que me interesa más Es esto Que es una lágrima de ghast Ahí Tú me estás jodiendo Que no había sacado No hay más tenente ¿Eh? ¿No? ¿Mira? Si hay más tenente Joder Un lagazo Vale Vale Ah Que no puedo sacar La tenente Bueno Hay una bola de slime Que me voy a llevar Una boleta Ahí estamos Y ustedes Bueno Los voy a dejar ahí Que se maten Entre ellos Bueno Aquí hay un cofre Esto Un 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 spawn Otro spawn Creo que los estos rompí Ostras Mal agujero Mal agujero Mal agujero Mal agujero Mal agujero Vale Muy mal agujero Extremadamente mal agujero Este tampoco Era el camino Que yo Tampoco iré Por allá Exactamente por allá Vale Voy a romper Este spawn Ostras La leche Y la cantidad De peña Que hay aquí Voy a ver Que hay dentro El cofre Nada que me interese Pero Y nada Que la armadura Si llego A salir de aquí Con vida Va a terminar Más dañada Vale Está bien Que tengan Muchos armas Bueno Que se maten Entre ellos ¿Sabes? Eh Que chico Sin salida Me están contando Vale Creo que por aquí Atrás Van a estar Los benditos Spawns Que me van a seguir Dando No importa Lo que haga Vale Aquí Revento un spawn Que está aquí Arriba Vale Creo que acabo De reventar Otro cofre Mira tú Están empezando Vale Aquí tengo Una bola de slime Más Aquí tiene que haber Otro cofre Otro Spawn Vale Listo Ya está Reventado Señores Hola ¿Todo bien? Ostras Toma Pues toma Vale Vale Aquí Nada que me interese Bueno Los hilos Sí A ver Señores Con su permiso Quiero uno de hilo Vale Bueno Tranquila Uff Que sarta de palos Me están metiendo Vale Bueno Aquí Más De esto A ver Aquí Nada Que me interese Voy a irme De aquí Un minutito Si no Les molesta Dios Cuanta gente Hay ahí atrás Es que no es normal La próxima Toco Antes de meterme Una dungeon Saben Aunque más abajo Sé que hay cosas De nivel 5 Así que voy a ver Si puedo pegarle la vuelta A la dungeon Voy a tratar de entrar Por este lado Voy a bajar Y sé que la dungeon Más abajo O está más difícil Uy Esto que me llevo Vale Listo Aunque tengo Madre mía La de La de La de Cosa que tengo En la cabeza Vale La de flechas Que tengo en la cabeza Vale Vale Ahí estamos Ahí está 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 Creo que esta no es la parte de atrás de la dungeon Vale, sí, creo que esta sí es la parte de atrás de la dungeon, ¿saben? La bajada no sé dónde está Pero estoy yendo un buen camino Así que, a bastar las dudas A bastar las dudas No quiero ores, extrañamente, pero sí Ando necesitando lo que hay en los cofres De la parte de abajo de la dungeon Que sé que son cosas buenas Vale, aquí Por aquí no puedo pasar Pero por aquí sí Vale Vale, vale, vale Y ahora, tenemos una antorcheta Y seguimos bajando Bien Por aquí, y aquí está la dungeon Pero voy a meterme dentro de la dungeon una vez más Buscar escaleras, o si no, simplemente picar hacia abajo Que me imagino que picando hacia abajo Voy a encontrar lo que es la parte del nether de la dungeon Y listo Si no, vale, por aquí no A ver, tiene que haber algún hueco Que a mí me digas tú Esta es la parte por la que se baja Y yo a mí me parece que tirándome muy a más Voy a hacer el juego y voy a decir estamos cerca Vale Creo que esta es la bajada O no O me la invento yo Vale, voy a poner una antorcha aquí Aquí no está la bajada O sí Ya era jugármela un poquito Vale, por aquí Sí Esta es la bajada Y Don PorcoSpin la mouse Ha vuelto a las andadas Ok Tú Después de la salta de palos que me dieron ahí atrás Tú no eres tan difícil No eres difícil de notar Esta no es la bajada Este simplemente es un agujero que alguien hizo para poder zafar Y no zafó Llegó hasta aquí Vale Si hay una tumba Si alguien se dejase una tumba por este lugar Estaría bastante entretenido Vale Voy a bajar por aquí Vale Y se pusieron a hinchar otra vez Con lo que viene siendo el Vale Esto está un poquito peligroso Me cuentan Esta agua Creo que envenena Ah no, no hace nada Mira tú Bueno Menuda Qué pedazo de inundación, ¿no? Joder Que esto es un pinche lago cueste Ah Que esto me da Seguirá cuando entro Creo que ahí hay una puerta Esperen un minutito Que ahora se los confirmo Vale Joder Ese lugar es peligroso Vale Por aquí Tengo una ligera acorazonada De que creo que en esta dungeon Habían trampas ¡Bueno! 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 ¡Wither Skeleton con espada de diamantes! ¡Sí! ¡Cómo que no! Configura lo mejor, papu ¡Vamos! ¡Configura ese mod! ¡Configura ese mod! Cosa de que los Wither Skeletons Que te dan Wither Tengan una espada de diamantes ¡Cabrones! ¿Quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas En un mod de Minecraft? Joder Vale Ahí hay lava No Me parece que esta No es la dungeon Que ya está a buscar Vale Y ya estamos En Donde hay Piedra delfín Piedra delfín Piedra delfín no Piedra base Así que me imagino que Si picamos hacia arriba Nosotros en algún momento Llegaremos A un lugar Y nos quedaremos Sin trochas Porque allí Porque así somos nosotros Veneno Veneno Ahora ahí es con veneno Me cago en todo ¿Y aquí? ¿Qué lugar es este? Vale Creo que me han lanzado En algún momento Hacia abajo Y a mí no me quedó otra Que bajar Tengo un problemita Con respecto a las antorchas ¿Saben? Antorchas No sé si arriba hay luz Disculpen Que sé que ustedes Ahora mismo No deben de estar viendo Ni Nice Así que No se preocupen Yo subo Vale Hasta arriba Tete Bien Aquí Un cofre con libros Decaída de pluma Bueno Vale Y una espada de hierro Si más ¿Listo? Eh Un diamant tiene cristal Que son diamantes Al fin y al cabo Son diamantes Aquí Una espada con Healy durable Vale Y última oportunidad No, la verdad Esto no me No lo requiero Usas Una puerta Vale Una trampa Un hilo con trampa Sin trampa Ahí de este lado Hay una cosa En coso Que no quiero entrar Aquí Un esqueleto Que me va a poner Medio fino Si les digo la verdad Estos esqueletos Tienen una armadura Que flipa Bueno Y un retroceso También que flipa Quiero tu barco Bueno 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 La pelea Contra el señor ¿No? El señor De los De los señores Esqueletos Tampoco esto Vale Vale Listo Una calavera de esqueleto Que se puede transformar En calavera de Lepismas Hay Lepismas aquí Macho Vale Tengo 39 niveles De experiencia Que no pienso desperdiciar Pero esto me lo llevo Vale Y vale Listo Ya estoy para irme Que aquí tengo un loot Que si lo llevo a perder Y nada Me voy yendo Me voy yendo El lag Igual es por mi culpa Por estar descubriendo Todo lo que estoy descubriendo Pero Soy feliz ¿Cuál perdís? Listo Estoy hecho Barra home Nos vamos de aquí Estamos a 5 minutos De llegar al tiempo Exacto Vamos a dejar La jeringuilla En su lugar Porque ya hay que descargar Toda esta sangre De alguna forma Vale Entramos aquí Y voy a meter La jeringuilla Aquí ¿No? O si no Si voy a meter La jeringuilla aquí Vale Y ahora Lo que voy a hacer Es Buf Hacer Los cristales Voy a hacerme El tanque Del enderio Y a partir Del tanque Del enderio Del endertank No Del tanque Del enderio Endertank En este pack De mods Es otra cosa Vamos a ir a buscar El lava Y con eso Lo del stinkers La verdad Que nos me quedó Un episodio Bastante bonito Esperen que Por acá Horno Se había abajo Que yo recuerdo Si Vale Estos del medio Son los que Me duele la garganta Che Aquí va esto Tengo diamantine Cristals Tengo una calavera Que la voy a poner Aquí a guaju Vale Una aquí Y otra aquí Vale Y ahora Los cristales Que tengo que poner A cocinar Cristales aquí Vale Y bueno Aquí voy a tener hierro Que la mitad de estos Se van a transformar En barrotes O si no Simplemente agarro hierro De arriba Y los transformo En barrotes Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Ahora Comemos Dejo el oro aquí Dejo La lagrima de gas Aquí El pedernal Bueno, bueno Lo que tengo que dejar aquí El hilo Importante Y las bolas de slime Vale Bajamos A recuperar Nuestro cristal Aquí Este hierro Y esto Es Vale Necesito Eh Que Que celebración ¿No? Lo pongo aquí Esto lo saco Vale Lo pongo aquí Y aquí Simplemente Hacemos algo tal y que así Bien Y ahora creo que esto iba así No Me quedan muy seguro Porque esto Es un poquito No Esto Creo que no se hace así ¿Qué se hace con esto? Vale Este es el cardero de bruja No 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 Esto Un cristal Y hierro ¿Vale? Más fácil Más fácil De lo que yo estaba haciendo Vale Hierro 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 Cristal en medio Y barrotes Y sacamos Dos de estos Necesito más Para eso requiero Que no son estos los Ah Que fallo De aquí saco más hierro Ah no hay más Bueno De aquí saco más cristales Y de arriba saco más hierros Y señores y señoras Con esto concluiremos El episodio Voy a ver Si puedo Creo que estos Ender tanks No obstante Se podía Mejorar Voy a fijarme En un minutito Si esto Cumple mis expectativas Si es así Vale Listo Tengo 64 Barrotes Más 8 Estos Ender tanks Se podían No Parece que no Pequeño Problema Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí No Esto no era aquí Esto era aquí Vale Los lingotes de hierro Y el cristal Y tenemos Ah si se pueden Estaquear Tenemos 15 Para hacer un Reservo de lava Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Déjenme Un buen Y suculento Like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Legionarios Con Ursi Y la Mãos Y todos los otros chicos Que componen esta gran serie Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau